Vamos a cambiar nuestra agenda, vamos a dejar de hablar de conflictos, vamos a dejar de hablar de problemas y vamos a meternos en un ámbito que es muy interesante, que es el tema de la cartografía, de los mapas, de las maquetas. Y hoy tenemos una visita muy especial. Quiero agradecerle que haya venido a compartir estos minutos con nosotros a Eduardo Pacheco, quien es cartógrafo. Yo personalmente no sabía que había en Bolivia un cartógrafo y bueno, he tenido el placer de que nos venga un día a visitar acá el canal y nos diga estoy en un proyecto que no se imaginan lo fantástico que es. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a poner al aire para que nuestra audiencia, nuestros amigos y amigas que nos ven acá se enteren, ¿sí? Así que bienvenido, un abrazo, un cariño grande a Eduardo que está aquí esta mañana con nosotros. Un placer realmente enorme, un gustazo, bienvenido, un gusto. Igualmente, Greguito, un orgullo de estar acá en este prestigioso canal. Bueno, muchísimas gracias. De entradita nomás, no sé si podemos mostrar aquí, tenemos en la parte inferior de nuestra mesa de trabajo una maqueta, ¿sí? Una maqueta. Ahorita vamos a empezar a explicarles de qué se trata. Lo va a hacer Eduardo, obviamente, que es el especialista en el tema. Uno diría, una maqueta, ¿no es cierto? Son algunos recortes o fotografías o fotocopias que tú recortas y las vas pegando, las vas ubicando ahí en una madera, en una tabla, etcétera. Pero, atención que esto no es así, ¿no? Esto tiene otro grado de complejidad. Exactamente. A ver, cuéntanos, Eduardo. Bueno, para empezar, esta va a ser un monumento a Bolivia, porque va a ser en cemento, en un material de cemento, podemos marmolina o una fibra gruesa para hacer, ¿no es cierto? Y la característica de este monumento a Bolivia, que va a ser un monumento de 30 metros por 28, todo Bolivia. La maquetita que tengo aquí es solamente una muestra para ver cuánto gasto en material, qué tiempo tardo en hacer. Y, como te digo, Gringuito, va a ser el único en el mundo, porque todas las maquetas que están en, o los mapas que están en nuestros países, son pintados. En cambio, este tiene imagen de satélite, o sea, la foto de Bolivia en relieve, lo que es exactamente lo mismo. Toda la textura, tipo de terreno, cuencas, ríos, todos los accidentes geográficos. Correcto. Están viendo ustedes ahora mismo en imágenes, quédense nomás ahí, quédense nomás ahí. Yo voy a hacer un experimento para que ustedes se den cuenta del tamaño de esto, ¿no? ¿Quién está con...? Estamos allá, ¿no? Con la cámara. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner mi punta bola, ¿sí? Voy a poner la punta bola ahí en primer plano. ¿Dónde estás ahorita? Aquí, ¿no? Mira, voy a meter la punta bola. Mira la punta bola. Para que te des idea del tamaño. A ver, abrite un poquito. A zoom out. ¿Sí? Mira, mira qué chiquita queda la punta bola. Dense cuenta, ¿no? Estamos hablando de una maqueta gigante. Pues bien, esta maqueta gigante que hoy nos trajo Eduardo acá al estudio es una pequeña parte de todo el trabajo que él está preparando. Es un cuadrito. Es un cuadrito, diríamos, del cuadro grande. Porque este es un pedacito, un retazo, diríamos, del mapa de Bolivia. Porque la idea es hacer el mapa de Bolivia, ¿no es cierto? Sí, todo. Eso tendríamos que explicar bien. Es este. Ahí está. Ahorita lo vamos a mostrar. Permítame un segundito. Me voy a cruzar. Sí, voy a retirar acá la hoja. Este es... A ver si te puedes venir ahora, ¿sí? O no sé con quién. Contigo, quizás. Contigo, ¿sí? Compañero. Contigo, ¿sí? A ver, venite acá. Aquí, a esta hojita. A esta hojita. No sé si te puedes venir. Miren, este es el plan de trabajo que tiene Eduardo. ¿Sí? El plan de trabajo que tiene Eduardo. ¿Sí? ¿Quién estaba tomando? Ahí, ahí. Bien. Ahí, ahí, quédate. Ese cuadradito naranja que tienen ustedes ahí, a quienes nos siguen en la radio. Explícame. Es un cuadrito naranja, ¿sí? El que está aquí, 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 aquí. Sí, el que está aquí. Mira, ahí. A ver, abrí de nuevo la imagen. A ver, ese cuadradito, ese chiquitito, es este que tenemos acá. Es este gigante que tenemos acá, que nos trajo Eduardo. Dense cuenta ustedes la cantidad de cuadros que hay, como este. Y ese negrito. Y el negrito es este que... Ahí, ahí, ahí nomás. Ahí nomás que se quede. Ahí nomás que se quede. Y el negrito, el chiquitito, ¿sí? El más pequeñito que ven ustedes ahí, ¿verdad? No, no, no se cruce, no se cruce porque estamos mostrando. Ahí, el chiquitito, el cuadrito, es este, ¿verdad? Es este. Y voy a poner aquí la puntabola una vez más, para que ustedes se den idea, ¿sí? De lo grande que es. O sea, ¿cuántos de estos chiquititos son en total? Como 700, 800, creo. 800. Casi mil. Casi mil de este. Mil de estos. De este. Y del grande, ¿cuántos serían? Son casi, a ver, son 70, 80 más o menos. 80. 80 del grande. De 100, una escala 125. Y esa es escala 150 mil. Claro que tiene más detalle. Como verás aquí, este es la, este, este mapita es este. Si no pueden comparar. Este cuadradito amarillo, que lo tenemos acá, que además, ahorita les voy a, les voy a contar qué lugar es de Bolivia, ¿sí? Son las minas. Guamuni, sí. Sí. Miren ustedes, en este cuadradito, están el Sia, ¿sí? Yallagua, Catavi, siglo XX. No, no encuentro Guamuni aquí. No, está antes. Guamuni está más allá. Está más allá. Sí, aquí está. Lo mismo es este. ¿Puedes ver esto? No, no, no toma lo suficientemente picado. A ver, venite más acá. Un picado, así, bien picado este. Aquí, no, no te va a entrar. Con esta es, con esta, con esta. Con la grúa. Más acá, si le traes la grúa, te puedes hacer uno de arriba. A ver, entrale. Ya estás, ¿no? Aquí, mira. Siglo XX, Yallagua, Uncia, Catavi. Y aquí están los cerros, ¿no? Los cerros, los ríos, los caminos. Es lo mismo. Ahí está el cuadradito. Y ese cuadradito amarillo que tienen ustedes ahí, está acá, ¿sí? A ver si Chaparro puede agarrar este. Este agarrale. Este agarrale. Agarrale este, ¿sí? Con eso ya vamos a ir completando. Metele este. Mira, es lo mismo, ¿sí? Este pedacito es lo mismo. Pinchale, pinchale este. Este, este. El de Chaparro. ¿Sí? El de Chaparro. La cámara de Chaparro. Esta. Esta. ¿No nos están escuchando adentro? Esta cámara, la de Chaparro, pinchen, compañero. Eh, exactamente. Esa, exactamente. Ese amarillo, ese cuadrito amarillo que veían hace un rato, es este mismo. ¿Sí? Este rectángulo. Es este mismo. Es que le da 50 mil, dices. 50 mil. Si te entras, si haces un zoom, ¿no es cierto? Te entras, ahí vas a ver. Siglo XX, Catavi, Ayahuasca, son las minas, los distritos mineros. Mira, qué bonito. A más detalle, pero. Qué maravilla. ¿Y qué tienes ahí? Montañas, ríos. Ríos, caminos principales, poblaciones. Las minas. Fantástico. Y el tipo de terreno. Este es uno de, ¿cuántos dijiste? 800. Uno de 50 mil. No, pero digo. Son mil y pico. Más de mil. Sí. Más de mil de estos. O sea, va a medir 30 metros. Por 20 metros. Por 28 más o menos. Casi cuadrados, Bolivia, ¿no es cierto? Fabuloso. Fabuloso. ¿Con qué material se hace esto? A ver, vamos a, vamos a ir charlando un poquito. ¿Con qué material se va a hacer la obra ya, diríamos, final? Porque estas son maquetas, ¿no? Una maqueta, sí. Es una prueba. Va a ser en cemento. Cemento o marmolina. Cemento o marmolina o la fibra gruesa de vidrio. Ya. Esa que hacen los dinosaurios, pero el doble de eso. Para que la gente camine. ¿Viste? ¿Viste sido lindo pasar un mapa de Guatemala? Para que tenga la idea, ¿no? Que en Guatemala y todo el mundo va a pasear, camina y mira de lejos. Son ocho países que tienen estos mapas. ¿Y por qué nosotros no podemos tener un mapa de Bolivia? Un monumento, ¿no? Porque es un monumento de Bolivia. Y el único porque tiene imagen satélite. No es pintado. O sea, toda la textura que tiene es real. Color de terreno, de tipo de terreno, es real. O sea, es como que estuvieras sobrevolando, digamos, el país. Ni más ni menos. Uno puede tocarlo. Las tridimensionales virtuales son diferentes a estas, ¿no? Porque esto puedes verla, tocar y pasear. Caminar. Claro. Allá te explicaré, en aquel mapita de allá, ¿puede ser? Sí, aquí, por este ladito, por acá. Por acá. Ahí vamos a ver este mapa. A ver, ¿qué es esto? Ahora. La gente puede caminar por todo esto. Ve a la izquierda y a la derecha. En cambio, el mapa que tienen en el exterior, tiene que ver uno de lejos. Entonces, a veces no tiene sentido. Ve a la plaza, que veas el monumento. Que vayas al monumento, que es distinto. No es cierto que camines y vayas a ver el número. Entonces, esa es la idea del monumento a Bolivia. En el Luis Centenario sería genial. No sería una bomba, porque, como te digo, gringuito, es el único en el mundo con esas características. La mayoría de los mapas son pintados. De acuerdo. Y este es como si tú nos lo sacas un molde, tienes como el Antonio José de Zucre, te saca unas fotos, ah, no, 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 entonces eres tú nomás. Es así el mapa. Impresionante. De esa vida. Impresionante. Muy bonito. Llegar a esto, Eduardo, ¿qué ha significado para ti? Muchos años. Sí, por favor. Sí, no, por favor. Muchos años de experimentar, trabajar, porque el secreto ahora de esto, digamos, yo lo tengo, ¿no? El secreto para una imagen satélite, donde se habla exactamente a la geografía o al tipo de terreno que tenemos. Entonces, ese es el secreto que tengo, ¿no? Es que, ¿cómo se hace eso? Yo quisiera enseñar, digamos, a los colegios, a los institutos, a la naval, al colegio militar, pero la idea es que esto esté para que alguien tenga interés en el Bicentenario. Esto apunta al Bicentenario. Ojalá, que alguien diga... ¿Y dónde se podría instalar, por ejemplo, esta, ver así, pensando en voz alta? ¿Se ha pensado en algún emplazamiento? Yo había pensado en la plaza Bolivia. En la plaza Bolivia. En los dinosaurios, puede ser también que tenga ahí. Ajá, ajá, buenísimo. Qué belleza, realmente. Estamos ahora, sí, con una buena imagen que permite ver, justamente, el recorte, diríamos, este retazo, este pedazo del mapa de Bolivia, que, bueno, pues, ustedes saben, tenemos un millón noventa y ocho mil y poco kilómetros cuadrados, ¿no? Un millón cien, digamos, que no me está diciendo que lo sacan. Sí, bueno, sí, obviamente. Un millón cien mil kilómetros. Sí, sí. Y las curvas de nivel, vamos a decir, cada ciento veinticinco metros, cada cincuenta metros. ¿Qué sería eso? Todo Bolivia, las curvas de nivel. Marbe, pasame el... No, está bien, está bien, explíquenos, explíquenos, ¿qué serían las curvas de nivel? No, entonces, cada ciento veinticinco metros tenemos que hacer, todo Bolivia. Ajá, de acuerdo. Cada ciento veinticinco metros, cincuenta, todo Bolivia. Entonces, vamos a darnos cuenta que no es país altiplánico. Mira, tenemos todo italiano. Somos amazónicos, esencialmente. Somos amazónicos. Y La Paz, ¿qué tiene? Tenemos todos los... Los pisos, los pisos ecológicos. Tal cual. Tenemos nevados, tenemos lagos, tenemos codilleras, yungas, llanos, salares. Y al que no crea, al que no crea, cuando viaja a Coroico, va a ver cómo va a llegar de abrigado a la cumbre, y va a ver cómo se va a ir sacando en el camino la ropa, hasta llegar en Polerita a Coroico. Es así, es fantástico. Es así, es fantástico. Buenísimo. Bueno, excelente. La idea, entonces, es un poco divulgar este material de Eduardo Pacheco Arzadum, que es justamente cartógrafo. ¿Qué hay que hacer para ser cartógrafo? ¿Dónde se estudia cartografía? ¿Cómo es esta profesión? Yo he estudiado en Fort Clayton, en Panamá. Usted lo ha estudiado tres veces, estaba becado allá. ¿Ya? Yo salí del geográfico militar. Ajá. He trabajado en el geográfico militar, y he salido de ahí. ¿Usted hacía planos, digamos, lo normal? Bueno, eso mucho confunde en plano con mapa. Digo, sí, mapa, perdón. El plano es, digamos, es una organización, y el mapa es más terreno, digamos. De acuerdo. ¿Usted hacía mapas en ese... Hacía fotogrametría, cartografía. Bien. Buenísimo. Entonces, eh... Ahora está con esta locura, pues es una locura, ¿no? Sí, puede trabajar dos años. Pero quisiera que alguien, ¿no? Que el gobierno... Se puedan interesar. O los empresarios, digamos, que pongan sus plaquetas, o los bancos, que se pongan sus plaquetas. Correcto. Eso entreguen, digamos, en el bicentenario. Sería ideal. ¿Da el tiempo para hacerlo? Dos años y un poco más de trabajo. O sea, sería casi justito. Porque es minucioso. Pero claro, está clarísimo. Está clarísimo. Es como un rompecabezas de mil piezas, ¿no? Sí. Que hay que ir armando, que hay que hacerlo. Y esa obra en cemento que usted va a hacer, ¿se hace de una o se va armando por pedazos? Como un rompecabezas. Por pedazos. Como un rompecabezas. Primero, lo más difícil, la cordillera, digamos, ¿no? Porque la cordillera es macabra, la cordillera de Tarija hasta el norte de... Atraviesa todo el país. Esa cordillera, sí. La complicada. De acuerdo. Buenísimo. Tiene que ser exacto, ¿no? Cada color de terreno, tipo de terreno, sus elevaciones, tiene que ser exacto. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad es que cuando ves la imagen en la televisión, ¿sí? Quienes lo están haciendo ahora mismo, si le sacaras esas etiquetitas, parecería que estás sobrevolando, ¿no? Parecería que estás sobrevolando. Le he puesto esas etiquetas para ver dónde están, digamos, todos los departamentos, países. Impresionante. Muy bonito, realmente. Excelente. Bueno, es un proyecto que en este momento está a la espera de gente interesada, ¿no es cierto? Que pueda, pues, comprar la idea, ¿verdad? Y emprenderla, ¿no? Y empezar a trabajar, sí. Son dos años y más de trabajo. Y, como les digo, va a ser el único en el mundo con esas características. No hay otra maqueta así. Los otros países, digamos, a ver si tiene el videíto de Guatemala. Es un país, una belleza. Esa maqueta está en la tierra. Entonces, la gente va a visitar. Pero mira de lejos. En cambio, en este tiene que caminar. Tiene que ver a un costado. Tiene que ir a Cochabamba. Tiene que ir a Santa Cruz. Qué fantástico. Ando así. Una maravilla. Buenísimo. Bueno, Eduardo, ¿cómo hacer para contactarse con usted? ¿Alguna persona, alguna empresa, institución? Sí, Eduardo Pacheco, nomás el 725. 725. 25. 25. 750. 750. Vamos a repetirlo. 725. 25. 750. Si no, se comunican con la producción a través de nuestra línea de WhatsApp. Nosotros les facilitamos el dato. Eduardo Pacheco. Arzadum. Arzadum, exactamente. 725. 725. 750. Es el número de teléfono. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Sí? Para comunicarse con él y de pronto, pues, darle algunas ideas, emprender juntos esta aventura de hacer este hermoso trabajo, ¿no es cierto? No, para mi centenar sería ideal. Sería buenísimo, Eduardo. Estamos a tiempo. Estaremos atentos, ¿sí? En función a cómo vayan las cosas, nos vas contando y nosotros felices aquí de acompañar esta muy buena iniciativa, ¿sí? Un lindo trabajo. Que siga todo adelante. Este es para ustedes. Ajá. Con todo cariño. A ver. Nos trajo un presente, Eduardo. Sí. A ver. ¿Qué tenemos acá? Ajá. Con su logotipito del lado de Bahía. Ah, qué bonito. Un mapa mundi político. Qué bonito. Esta tiene la particularidad. Sí. Que todos los países están en abecedario. O sea, ABCD. Ah, qué belleza. Afganistán, su capital, Kabul. Habitante, superficie, idioma pasto persa, su moneda, Afganí, su ubicación B9, los números arriba y abajo, 9B, Afganistán. Ah, qué bueno. Y este es mapa mundi político, este es el físico. Exactamente. Físico. Aquí tiene. Aquí tenemos todos los accidentes geográficos. Ríos, cerros. Grandes desiertos. Y cada uno que diga los principales estrechos, ríos principales, no pone ningún mapa salar. Nosotros tenemos que poner el estrés o salar. Qué belleza. Qué maravilla. Qué lindo trabajo. ¿Y esto usted lo tiene ahí? Ya lo he hecho. Ya tengo listito. ¿Y usted esto lo comercializa? ¿Qué hace? Sí. Está revisado por la normal. Yo he trabajado, yo he trabajado, yo he estado en la Escuela Cartográfica de Paredes. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Oye, qué bueno. Y mira allá, había yala, fíjate. Tiene nuestro loguito. Ah, qué maravilla. Buenísimo. Esto hay que ponerlo en algún lugar. No sabes la información que tienes aquí. Completo. Es un atlas de pared. Fantástico. Es un atlas de pared. Maravilla. Oye, buenísimo. Vamos a repetir el número de teléfono, por favor, para que se comuniquen con Eduardo. Sea para acompañar esta iniciativa, este proyecto del mapa, ¿sí? Del mapa o eventualmente para ver estos materiales que están realmente muy buenos, muy recomendables. 725-25-750. ¿Esto te dejaré? Claro que sí. Muchísimas gracias. Eduardo, un placer. Ha sido un gusto, querido. No, lo mismo. Gracias. A tu canal. Ojalá esto vaya, prospere la idea del mapa. Nos va a encantar acompañarla. Sí, creo que sí. Y gracias por el presente. ¿Por qué? Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa. Son las 10.24.